La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador Núcleo Provincial de Loja realizó la sesión solemne por los 72 años de creación, acto que se cumplió el sábado 24 de julio en el Salón de la Provincia de la Prefectura de Loja. Gracias a todos ustedes por ejercer esa profesión con altura, una profesión con responsabilidad que tenemos social para hacer respetar, hacer prevalecer el derecho que tenemos en materia de comunicación y en materia periodística, y con el ejercicio de nuestra profesión construir democracia. Dentro del evento se realizó la posesión y entrega de credenciales a los nuevos miembros de la UNP, quienes agradecieron a la directiva de la entidad por permitirles ser parte de esta institución y esperan contribuir eficientemente para su progreso. Felicito a la reciente directiva, es muy motivante para quienes formamos parte de la comunicación social ver que hay una activación justamente del gremio, que no solo estamos ya al frente de la comunicación o de las noticias, sino que también nos estamos integrando y nos estamos activando. Saludo justamente esa gestión realizada en estos días, en estos meses, y eso creo que es lo que nos motiva a continuar de esta mano y obviamente sumarnos a este trabajo, a nuestro núcleo de periodistas, donde justamente queremos esa integración total, pero no solo en la integración en la parte académica o en la responsabilidad social de comunicar, sino de confluir siempre en la búsqueda de la verdad. Además explicó que la UNP, desde su concepción, nació para contribuir al desarrollo social y cultural de lucha y se centra en la defensa de las libertades de los periodistas para informar sin restricciones y en lograr la unidad de todos los comunicadores, sin importar el medio que elaboren. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.